Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una partida de Solo vs Squad Que era para superar mi récord, que daba simplemente la última squad Y fue un rip muy lamentable la verdad Porque la verdad que me requemé, porque hace mucho que estoy intentando superar mi récord Pero bueno, lo van a ver ahora como pasó, espero que les guste mucho la partida Ya saben que hay un sorteo ahora mismo en Twitter Que estoy haciendo de un teclado y un mouse gaming Por si quieren participar, está en el primer link de descripción Está ahí el link con todos los requisitos Y decirles que si usan mi código en la tienda de Fortnite que es CODTV Se lo voy a estar agradeciendo a una banda Ya hay muchísimos de ustedes que lo están usando Y la verdad que me están ayudando muchísimo Así que ya saben, si compran cosas con el código CODTV En la tienda de Fortnite Mándenme fotos por Twitter e Instagram que por ahí les voy a estar agradeciendo Así que muchas gracias amigos y nos vemos durante la partida Chau Si, trae un modificador de voz adentro de la compra Si, el vape es marca voice mode Lo que pasa Sube video hace un año que no sube Uy, este está más perdido Uy, otra vez Uno, ahora Ahí está A ver cuando no me compre una PC nueva, maestro Porque estamos en la mierda Este se fue a outplay La renegade esta A ver cuando no me compre una PC nueva Ahí está ¡Ay, amigo! ¡Otra vez fan con arroz! ¡Ay, amigo! ¡Qué LRA ese! ¡Ay, hermano! ¡Por favor! Hermano, ¿qué escopetazo voy a errar, boludo? ¡Mirá todo el escudo que me dio, boludo! ¡Mate a todos los monos esos, boludo! ¿Dónde era que lo matara otro? ¡Ahí! Amigo, me están dando el jueguito medio palorto, boludo. Les juro, ¿eh? ¡Ay, hermano! ¡Por favor! ¡No empecemos! ¡No, boludo! Man, les juro que estoy... ¡Durazo! ¡Búcido! 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 ¿Había SCAR? Ya fue, boludo Ahí hay uno Con patineta Bueno, son dos en realidad ¿Había SCAR? Ay, amigo, por favor Uno de vida estoy, hermano ¡Oh, Dios mío! ¡No, hermano, está ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No sé ni cómo me salvé de esta Ni cómo, hermano No sé cómo Qué mierda pasó acá, pero bueno No, hermano, no, el boludo está con AK, hermano ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Gracias! 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 Are you fucking serious, man? ¡Gracias! Son Trichard Forgey esto No tenía más balas, boludo No me lo puedo creer Ay, amigo Se murieron todos, eh Era alta partida Pero se murieron todos, boludo Como mucho me puedo hacer treinta y tres Como mucho, si la gano, ¿no? Obvio Encima no tengo nada de curas Nada Para, no me está curando esto Ah, sí, ahí Allá están, eh Le voy a caer justo encima, eh No sé si es buena idea No, hermano, no No sé, vamos a comer mucho, normal Vamos lá No sé, pues No sé, vamos a comer le tout Voy, vamos a comer Estoy bien Vamos a comer Qué meuro Vamos a comer ¡céuxan! soy, voy Yo meую Mo. ¡Valvo y C sophia tengo te ERT ¡Valvo! Y ¡Gracias! 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 Acuérdense, estos tienen lanzacovete, eh No hermano, no, no, no No hermano, no, 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 me pongo acá Estos tienen lanzacohetes, de todo, estoy en la mierda Tienen high ground, todo No hermano Ay fuck amigo, que tryhard este mierda, no No amigo No boludo Si man, si los mataba era record Si man, si los mataba era record